Ah, aquí estoy, papá. Te estaba esperando. Ay, no solo las fundaciones se benefician con tu dinero, ¿verdad? Para realizar la donación puedes hacerlo por un mensaje de texto o depositar el dinero en una cuenta bancaria. Depositaremos el dinero. Dime el número de la cuenta. Le diré al contador para que lo haga. 11, 36, 60, 55-5006. Banco Zirat, sucursal Atrium. Para la Organización de Parapléjicos de Turquía. Dímelo de nuevo, hija. Revisémoslo, no cometamos un error. Claro que sí, papá. 11, 36, 60, 55-5006. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!